Escuchad ¡Suscríbete! Utiliza mucho Casey O por hacer buenos juegos de palabras, la verdad, muy bien Ah, está verificando que se vea todo bien Los hijos de la luna llena No habrá un grupo con ese nombre, me parece haberlo visto en algún lado Los hijos de la luna llena, algo así Las chicas y las chicas se que están solo con los de la J porque son los que tienen más hue Las camareras preparan brebajes que quitan los miex Dos vándalos sobando, dos vasos llenos de pie Tras frías que arpías, decías que querían que Venirse con nosotros, no con otros, tienen sed Del estilo que destilan estas frutas Tienen más pinta de gallinas que de putas Montamos una granja, los lobos del lugar Sobran cocinos, burros y gallos de corral Sucumbe tu defensa al influjo de mi halo Miras mi ropa como si fuera papel de regalo Mira a tu novio allí brindando con el bueno y el malo Mientras sube el nivel del bar Creo que es un tema más para disfrutar O sea no es algo que te enfoques en la lírica Pero es algo que suena muy bien Casey O tiene temas de todos Y esto es uno de los temas que se disfrutan más Por el flow que transmite y todo eso Muy bien, la verdad me está gustando este tema Es caramelo, sí, es caramelo, sí El estilo que traemos solo para ti Jugamos a ver quién se desenvuelve mejor En esta empresa de acida fresa te traigo sabor Mira quién entra por la puerta con tremendo brillo El rey de las cantinas, elegante y sencillo Cantamos menos shamba y más trabajar Ahora sí que sí, sube el nivel del bar Aunque mi copa no esté llena, aunque vacía mi cartera Aunque esa nena ni se fije en este menda de melena Aunque no me sepa el tema de moda que suena en antena Y la gente lo baile como si fuera su estandarte o emblema Aunque lleve barba de 10 días y la camisa por fuera Aunque en mi colonia casi ni huela Pero si estas suelas pisan el pub donde tú estás Sube el nivel del bar Sube el nivel del bar Cuando estos tíos llegan Sube el nivel del bar Cuando las chicas bailan Sube el nivel del bar Y los borrachos gritan Sube el nivel del bar Sube el nivel del bar Cuando estos tíos llegan Sube el nivel del bar Cuando las chicas bailan Sube el nivel del bar Y los borrachos gritan Sube el nivel del bar Menos Shamba es más trabajar Menos Shamba es más trabajar Menos Shamba es más trabajar Ah, me encantó ese flow Un buen tema para empezar Estos son los temas que se disfrutan cuando no vuelven Me voy a quedar por su flow Y bueno gente, comenzamos bien Me gustó este tema Y... genial